Nueva zona de camping al lado del lago Madison, entre otros secretos geniales. Quédate conmigo para ver de qué se trata. ¡Interesante! Pero te invito a que visites todoroblogs.com en donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Adopt Me y no sólo eso, cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox. Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promocodes de Roblox y eventos. Empieza a ganar desde ahora con sólo un clic, así que visita todoroblogs.com para obtener información acerca de todo Roblox y más. ¡Visítala ahora! Y espero que les pasen súper, súper, súper genial. Yo soy Shani, estamos en Brookhaven con nueva actualización, así que vamos a darle play. ¿Por qué no empiezas a dejarle un bonito like y suscríbete a mi canal? No cuesta absolutamente nada. Y si me quieres apoyar, usa alcohol y guanile con la tienda de Roblox. Planta, quítate, me estás tapando. Te quedamos a tomar agua. Brookhaven no se había actualizado desde hace más de tres semanas. De hecho, la última vez que se actualizó fue el día 7 de abril. Y estamos a 30 de abril y se actualizó hasta el día de hoy, así que aprovechar porque hoy hay una nueva update. Y estoy aquí con personitas preciosas que me van a acompañar a ver de qué va esta increíble actualización. Así que, ¿por qué no vamos ahora a Lago Madison? ¿Me acompañan? Bien, vamos a sacar un vehículo grande para que podamos ir todas juntitas y descubrir de qué va esta grandiosa actualización. Así que súbanse porque yo las llevo. Al campamento y yo soy la conductora del bus. Yo soy la guía turista que les va a decir que hay y que no. ¡Ay, no! Se bajó. Suba. Señora, suba. No se baje. Que va a perder el bus, eh. Que va a perder el bus. Bien, vamos. ¿Alguien sabe dónde está el Lago Madison? Bueno, vamos a buscarlo. Supongo que el Lago Madison es ese, ¿no? Supongo. Bueno, de igual forma vamos a ir hasta allá. ¿Hay otro lago en Brookhaven? Bueno, no importa. Vamos a explorar. La exploración es muy importante. ¡Oh! ¿Qué es esto? Bien, chicas. Hemos llegado. ¿Qué les parece si vamos a explorar la zona? ¡Agregaron nuevas cosas, chicos! Vean, agregaron una nueva casa para acampar, marshmallows para poder comer, una linterna, una cama y otras cositas. ¡Wow! Si no veo esto, no me entero. Pero bueno, la vamos a equipar y vamos a ver de qué va todo esto. También voy a llevar comida, pero ¿qué se comen los campings, chicos? Hmm, ¿pizza? Así que será un día genial de camping y vamos a pasar muchas aventuras. ¿Qué les parece? Yo creo que también me voy a divertir bastante con ustedes, pero falta alguien, ¿no? Ah, una llamada. ¿Qué será? ¿Hola? ¿Hola? ¿Oli? ¡Oli, we, we! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pues muy bien, te estoy buscando. ¿Dónde estás? Creo que debo ir de vuelta por ti, ¿no? Es que vine de una vez al camping con las chicas, pero te estaba esperando. Pero como siempre, tarde, ¿no? Bueno, voy a ir a por ti. Pero los andaluces no somos puntuales. Ah, ya. Bueno, chicas, ustedes preparen la fogata mientras yo voy por Hammer y un poco de comida, porque creo que lo que traje no les gusta a ustedes. ¿Vas a venir aquí a comprar o salgo yo? Tal vez. Es que estoy aquí preparado para cerrar las puertas cuando tú las abras. Ok, entonces, Hammer, ¿ya terminaste de comprar? Eh, no, justo acabo de entrar, no he dado tiempo a comprar nada. Ya son las cuatro. Sí. ¿Compras? ¿O te compras a ti? ¡No! Ah, bueno, vamos a comprar juntitos. Sí. Rápido. Tú abres y yo cierro. Sí. Eso. ¿A qué sabes? ¡Au! Ya está, ya está, ya está. Doritos, espera. No. ¿Y qué pasa? No haces lo que te digo, Doritos. ¿Vamos, en el carrito o en el autobús? No, en el autobús. Que lo renté y me salió carísimo. ¡Ay, Dios mío! Bien. Yo no he sido. Llegamos justo, justo, justo a tiempo. ¡Hola! Además, se está haciendo de noche justo para acampar. Sí. En el inventario podemos encontrar casitas de camping. Así que yo voy a posicionar la mía porque me da miedo la oscuridad aquí al lado. ¡Ahí está! Estoy contigo, por supuesto. Pon la tuya aquí al lado. Y también tenemos una camita y la vamos a poner aquí. Bueno, tú puedes poner la tuya aquí si quieres. ¡Ay, sí! ¡Oh, porque es azul! A ti te la pondré rosa. No, la mía es verde, creo. ¿What? ¿Dónde está? Rosa, ¿verdad? ¡Ahí! Ahora, perfecto. Ahora sí. Y yo duermo aquí y tú en la otra, ¿no? Bien, exacto. ¡Perfecto! Bien. Ahora, vamos a comer algo antes y después vamos a contar historias. Saquen su comida. Mira, yo traje un sándwich de jamón. Jamón, mira. ¡No! ¡Oh! Yo quiero un marshmallow. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llame? Aquí le decimos esponjitas. Esponjitas. Nubesitas. Es cierto. ¿Cómo le dicen eso en su país? Pues yo le digo marshmallow. Se dice también barbabiscos. ¡Eso! Pues eso, mira. Sácalo en tu inventario. Hay uno. A ver. Estoy buscando. Que es que tengo muchas cosas en la mochila, wewe. Mucho, mucho más tarde. Y entonces le comió las patas por chismosa. Interesante, ¿no? Tengo miedo. Sí, lo sé. Una historia muy perturbadora. No sé, pero es real, ¿sabes? Sí pasó. Pero, ¿y si nos jalan las patas cuando vayamos a dormir? ¿Y si nos come por chismosa? Digo, ¿qué? Ay, Dios. Bueno, al menos está Jamer con su martillote que nos va a defender. Sí, por supuesto. Y con mis rayos, le propito al que sea. O solo es adorno. A mí se me hace que solo es ornamento. No, no, es súper mega poderoso. Cállate. Bueno, está bien. Entonces, chicas, estamos protegidas. Bien, podemos sentirnos seguras. Yo creo que ya es hora de ir a dormir, ¿no? Sí. Se está quedando muy, muy muy tarde. Pero, chicas. Chicas y Jamer. Es hora de dormir. Cada una a su tiendita o casa de campaña. Ay, no sé cómo se llama eso. Vamos. Y les deseo una linda noche y recuerden cuidarse del coco. Ahora sí, feliz noche. Descansa, bebé. ¿Igual? Sí. Oye, Jamer. Dime. Tengo miedo. Pero yo estoy aquí cuidándote. Ok. Ah, ¿quién me está tocando los pies? ¡Jamer! Dime. Deja de tocarme las patas. ¿Qué pasa? Oye, wewe. Que me estaba estirando. Jolines. Ya amaneció. Vean qué hermosa salida del sol tenemos hoy. Qué bonito. Menos mal que el coco coja la pata. Esto nos vino a molestar, ¿no? Sí. Claro, está bien marquillo. Buenos días. Yo creo que vamos a comer algo rápido. Y ya, ¿no? Sí. Que ya es hora de irnos a la ciudad. Sí. A juguetas. Bueno. A desayunar. Ahí está, Males. ¡Vámonos ya! Ay, Dios. Bueno, suban al autobús. Es hora de irnos ya. Vamos. Espéranos, espéranos. Ahí está. Sí, sí, sí. Solo estaba retrocediendo. Creo que faltan personitas por subir. ¿Qué le pasó, Hopi? No sé. Ha sido un día muy bonito. Me divertí bastante. Espero se vuelva a repetir la otra semana. Pero esta vez invocaremos al demonio, sí, a Satanás. No, güey, güey. Sí. No, no, que la vuelta es tan malo. Y jugamos Ouija. No. Tengo miedo, me da miedo. Y vendemos nuestra alma al diablo. No. Y bueno, chicos. Espero les haya gustado mucho el video de la actualización del día de hoy. Yo soy Yami. Y la de Titán. Recuerda que puedes apoyarnos utilizando el código anílica o Titán en la tienda de Roblox. Espero verte en un nuevo videoazo directo. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias a Paulito por avisarme que también hay un nuevo vehículo. Es que estoy ciega. Ay, me perdonan. Bien, tenemos entonces también este vehículo tipo casa rodante, casa de camping, que es muy popular en los Estados Unidos, en donde puedes viajar con toda la familia. Y este vehículo se puede conseguir con... Premium. Ah, no, es gratis. ¡Oh! ¡Es gratis! Sí. Entonces, ¿qué tenemos nuevo? Obviamente el cambio en el mapa. Pues esta es una casa. Aquí necesita una casa. Si tienes esto, tiene hasta para ducharse. Tiene una cama, pero es pequeñito. Me gusta. Y es gratis. Pensaba que era Premium, pero no. ¿Habrá otro vehículo Premium? ¿O solo agregaron uno nuevo así? Bueno, pues está bien. Creo que ha sido lo único que han agregado. Me sirve. ¡Gracias!